Veracruz, fue durante la tarde de este domingo 17 de junio, que se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre de edad avanzada que posiblemente fue asesinado a machetazos en el Villa Cuchapa. El oxiso fue localizado en la colonia Aviación, en un predio baldío de la avenida Insurgentes, era habitante de Villa Cuchapa, presentaba múltiples heridas provocadas por machete. De acuerdo a la información de Sureste Sur, el abuelito perdió la vida luego de haber recibido varios machetazos. Román Nene de 80 años, también conocido como el Oaxaco, fue localizado por vecinos de la colonia y fueron ellos quienes alertaron a los servicios de emergencia. Al arribar, los elementos confirmaron el hallazgo del cadáver y cerraron la escena del crimen mientras solicitaban la presencia de peritos. Sobre el hallazgo del cadáver se informó que estaba escondido por hojas de palmas y además se encontraba semidesnudo, con las heridas abiertas por los machetazos. Posteriormente el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. En esta nota, Veracruz Villa Cuchapa Machetazos Abuelito Viejito Tercera Edad Palmas